No, 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 no De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por el guante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, corazón, luna llena, canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco, sin darme cuenta me ha hecho otra persona y ya no me conozco. Será por culpa de ese cuerpo suyo, de curvas perfectas, que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierda. Hay algo en ella, nuevo, diferente, turbio y peligroso. Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo. Será el perfume que al andar desprende de su piel desea. Será mi mente que no la comprende, pero la desea. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no está cerca, niño, todas las cosas van mal. Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso. Cuando la pruebas quieres repetirla, siempre sale a poco. Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva. Que te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no está cerca, niño, todas las cosas van mal. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero no sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde y ya, tarde y ya. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero no sé. Si no estás. Si no estás, volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decidir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás la lluvia Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y de ti lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Le dio el primer beso Con labios temblorosos Después sus ojos negros Me miraron con asombro Volvimos a besarnos Y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos Y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Del primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego, sin hablarlos Desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso Que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Van a estar las doce Y no para de nefar Ven conmigo al fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Buena amiga Ella me ha dejado Cuando la quería más Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera noche Buena en soledad Y érame la pena Amigo cierra Y quiero Esta noche quiero Brandi Para entrar en calor Que el invierno está riciando Y me muero Yo tengo frío Sin su amor Y lo que no jure El tiempo Lo dormirá El alcohol Vamos a brindar Con Brandi Por favor Amigo Esta noche Quiero Brandi Para entrar en calor Que el invierno Está riciando Y yo tengo frío Esta noche Quiero Brandi Que se apague En vida La arquecita Fuego en mí Un trago más Para vivir Ella era mi vida No era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Y yo esperaba tanto de la vida Y la perdí Y ahora que no está Yo estoy perdido Porque una mañana Sin querer Se me escapó Encontré su cuerpo Sin latidas Y bajo su vientre Nuestro hijo Se durmió Como una paloma En su vestido En su vestido Amigo Esta noche Quiero Brandi Para entrar en calor Que el invierno Está riciando Y yo tengo frío Esta noche Y yo tengo frío Y que se apaga Y que se apague Y que se apague En vida Y lo que no Amame 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 Bajo el sol Y por las sombras Son tus besos Que me nombran así Amame otra vez Tus palabras Amame otra vez Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Donde quieras Tú sabes Tú sabes Que yo te diré Quiereme Tiemblo lleno de inquietud Cuando espero Y no llegas Tú ¿Dónde estás? Más de un bello Que regresas Y me abiertas Y me besas Así Bésame otra vez Tus palabras Dale más Me acaricias Siempre como final Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Donde quieras Tú sabes Tú sabes Tú sabes que yo te viviré Quiereme 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 Quiereme